Es un rey chiquito, muy chiquito pero pernicioso. Si las instituciones funcionan, ya deben ponerse en movimiento para erradicarlo, a él y a su grupo político, por lo que es, por lo que representa, la corrupción y el oportunismo político. Esta descripción corresponde al diputado plurinominal del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Michoacán, Eric Juárez Blanquet, y a su grupo político, que por más de 15 años se han apoderado por las malas de la política regional de Puruándiro y sus alrededores, hasta formar un cacicazgo que ya resulta intolerable. Los habitantes del municipio de Angamacutiro, que forma parte de los distritos electorales federal y local con cabecera en Puruándiro, en donde el diputado Eric Juárez Blanquet ha sentado sus reales, señalaron lo anterior y saben lo que dicen, pues lo padecieron como presidente municipal y ahora sufren bajo la administración de su hermana, Maribel Juárez Blanquet. Aunque las razones para el descontento contra el grupo de Juárez Blanquet existen y se vienen acumulando desde años atrás, la gota que derramó el vaso y desencadenó la rebelión y protesta de los habitantes de Angamacutiro es la destrucción de la plaza principal del pueblo. La plaza principal del pueblo de Angamacutiro, patrimonio cultural y monumento artístico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue arrasada de manera intempestiva y sorpresiva la madrugada del pasado 10 de octubre. Los motivos de tamaño despropósito no están muy claros porque ni la autoridad formal ni la real de Eric Juárez han dado la cara a los ciudadanos agraviados. Por el contrario, han lanzado amenazas contra los mitoteros y revoltosos que han emprendido acciones en defensa del patrimonio artístico y cultural de la comunidad. Confiados en la pasividad de sus gobernados y en la impunidad con la que venían actuando, los Blanquet no se imaginaron la reacción ante la destrucción de la plaza principal de Angamacutiro. Esta vez, las reacciones no se limitaron a los habitantes del pueblo. Los angamacutirenses, que por azares del destino tuvieron que emigrar a otras partes del país o del extranjero en busca de mejores oportunidades de vida, también empezaron a exigir explicaciones por la destrucción de un espacio entrañable para ellos, ligado a sus historias personales y familiares. Con información de Gabriel Andrade Sánchez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó